Gracias, mi amor. Gracias, aunque sea por dos al corte, tengo dos al corte. Gracias, hermano. Yo quiero decirles que en este festival se han estrenado pocas canciones. Ramón estrenó el otro día una canción. Yo quiero estrenar una canción con ustedes, porque van a cantar conmigo. Este tema que yo quiero mucho, que es nuevito y que se llama Los Misioneros Somos Así. Les voy a enseñar el coro. Vení, hermano, tómate un mate que nuestra hierba te hará sentir. Le das tu mano, te doy mi alma. Y ahí viene el coro. Los Misioneros Somos Así. Vamos a cantarla, ¿sí? Vení, hermano, tómate un mate que nuestra hierba te hará sentir. Le das tu mano, te doy mi alma. Los Misioneros Somos Así. Vení a misiones con tu familia. Quiero invitarte a descubrir que has de sentirte como en tu tierra. Los Misioneros Somos Así. Los Misioneros Somos Así. Vení, toca la escucha y mirá. Y al recordar lo aquí vivido, vengo a ti y después dirás que Misionesí despierta los sentidos. Después, después, después te llevo a San Ignacio, quinientos años están allí. De guaraníes tenemos casta. Los Misioneros Somos Así. Después, después iremos a cataratas, donde en sus saltos podrás sentir que Dios bendijo a nuestra tierra. Los Misioneros Somos Así. Vení, toca la escucha y mirá. Y al recordar lo aquí vivido, en tu latir, después dirás que Misionesí despierta los sentidos. Ya tengo como cinco antorchas, muy bien, eh. Después que vengas y nos conozcas, estoy seguro podrás decir que esto no es magia ni sortilegio. Los Misioneros Somos Así. Toma un tomate del ercibo y en ti le ofrezco a todo el país esta provincia de puerta abierta. Los Misioneros Somos Así. Vení, toca la escucha y mirá. Y al recordar lo aquí vivido, en tu latir, después dirás que Misionesí despierta los sentidos. Si señores, los Misioneros Somos Así.